Si tú tienes un iPhone viejito, no todo está perdido, porque el iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y el iPhone SE de primera generación recibirán una nueva actualización, iOS 15.7.6. Y tal vez te preguntaras, Manu, ¿cuáles son sus novedades? Pues no, no trae novedades, lamentablemente, ¿verdad? Porque realmente las novedades llegan a las versiones iOS más recientes, en este caso iOS 16.5, que también va a llegar en esos días, y próximamente iOS 17. Y tal vez dirás, No, pues me mato, ¿no? Si no trae novedades, ¿pa' qué instalo esta nueva versión de iOS? ¿Para qué sirve esto? Pues realmente no está tan mal como suena, porque todas las actualizaciones que llegan a dispositivos viejitos, como el iPhone 5, el iPhone 5S, el iPhone 6S, 7, siempre sirven para corregir problemas de seguridad. Lo cual no está tan mal, si tienes un iPhone desde hace 40 años, que siga recibiendo actualizaciones de seguridad, no está tan mal, Apple te sigue protegiendo. Contra los hackers, contra los rateros, tu iPhone, invulnerablísimo. Lo mejor, entre comillas, de estas actualizaciones, es que como son menores, realmente no te van a afectar ni el rendimiento, ni la batería, ni el calentamiento, ni absolutamente nada del iPhone. Simplemente llegarán como un parchecito a tu seguridad. Así que definitivamente sí te recomendaría instalar esta nueva actualización en tu dispositivo, pero 100%. Ahora, para ti que me estás viendo, hay una noticia buena y una mala. La buena noticia es que si tienes un dispositivo más nuevo, como un iPhone XR, un iPhone 11, un iPhone 8, 11, 12, 13, 14, tienes que estar por seguro que después de que tu iPhone deje de recibir actualizaciones grandes, pues por muchos añitos más, seguirá recibiendo estas actualizaciones de seguridad. Esa es la buena, que si tienes un iPhone relativamente reciente, aún le quedan... Pero la mala se llama iOS 17. Porque aquí la pregunta es si iOS 17 ya va a salir, ¿quiere decir que esta actualización será la última para nuestros dispositivos antiguos? Y lamentablemente para contestar esta pregunta requerimos de un factor que aún no conocemos. Porque si esta nueva versión iOS 17 llega a los mismos dispositivos que iOS 16, eso quiere decir que iOS 15 todavía seguirá con actualizaciones regulares para seguir recibiendo parches de seguridad. Pero si iOS 17 deja fuera ciertos dispositivos de esta gran actualización, entonces iOS 16 tomará el lugar de iOS 15 y iOS 15 bajará un escalón más, dejando de recibir actualizaciones tan recientes. O más bien tan seguido, porque creo que hace como un mes recibimos iOS 15.6.6 y hace como dos meses recibimos iOS 15.6.5 y hace como tres meses iOS 15.6.6 y ahí va punto con punto, punto con punto, avanzando y recibiendo. Y esto es muy diferente a lo que pasa con iOS 12, por ejemplo. iOS 12 y de repente recibe actualizaciones, sí, pero cada seis meses, cada año, cada cinco años. Pero esto para el iPhone 7, 6S y SE de primera generación no solo significa que dejará de recibir actualizaciones más seguido, sino también se podría referir a que bajarán de valor, porque ya no tendrán tantas actualizaciones como antes. Así que en este último caso, tal vez te recomendaría y sería un buen momento para empezar a vender este tipo de dispositivos, ahorrarle un poquito más, meterle un poquito más de billete y brincar un poquito más arriba antes de que valga lo de un iPhone 4. O bueno, el iPhone 4, si es de coleccionista, ya empieza a ser un poquito caro, ¿vea? Si tu iPhone 7 está en muy buenas condiciones, también podrías guardarlo 15 años y venderlo como coleccionista súper carísimo. Ahora, si tú tienes un iPhone 8, 10, 10R, 11, 12, 13 o 14 y dices, Manu, ¿cuándo dejará de recibir actualizaciones mi iPhone? ¿Cuándo? ¿Morirá de por vida? Entonces simplemente pícale a este video que te está apareciendo aquí, porque aquí vienen todas las fechas de todos los iPhone, de cuando probablemente mueran en actualizaciones. Nos vemos en la próxima y en este video, ya púchale que aquí ya nos vamos. Yo soy Manu, de Alemanu, ¡A verus! El iPhone 6S sigue aguantando como un riquísimo, con actualizaciones increíblemente épicas.